Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 3 de noviembre de 2024 y este es el resumen de noticias de la semana. Nintendo, después de años peleando contra los emuladores, acaban de quedar como unos payasos hipócritas. Porque se descubrió que en el museo de Nintendo en Japón, la empresa exhibe sus consolas clásicas pero con emuladores. Y hasta hay un video donde un vato a escondidas grabó como desconectó y conectó el control y sonó igual que cuando conectas una USB en Windows. Los jugadores de Call of Duty están encabronados porque el nuevo Black Ops 6 tendrá una función que te cobrará para que escuches mejor el juego. O sea, escucharás con más precisión las pisadas, la distancia de los disparos o explosiones. Y este beneficio tendrá un costo de 20 dólares. ¿Ahora entienden por qué la comunidad está encabronada? Activision maquilla esto como una herramienta extra pero lo que en realidad están haciendo es darnos un juego incompleto y vendernos por separado la pieza que falta. Esto es una mierda. En Polonia, una estación de radio llamada Off Radio despidió a 18 periodistas y locutores para reemplazarlos por inteligencias artificiales. La radiodifusora comunicó en redes sociales que buscan ser la estación de radio del futuro. Y hasta presentaron a los nuevos presentadores hechos por IA, Emma, Cuba y Alex. A los pocos días de este cambio y después de una lluvia de críticas y un boicot contra la radiodifusora, los dueños salieron a decir que solo fue un experimento social y que ya no usarán inteligencias artificiales. Mira, hasta me dan ganas de creerles. Oso, oso, eso es mentira. El pasado 28 de octubre, el Vaticano presentó a su nueva mascota llamada Luce, que es como un funko mujer con el pelo azul, que su nombre significa luz en italiano. La mascota fue creada para guiar a los jóvenes en su camino espiritual y obviamente en el momento que se volvió noticia empezaron a salir las rules. Güey, no he pasado ni un minuto, güey. O sea, no más, espérate. Hace unos días, Apple lanzó una oferta a todos los hackers del mundo, ya que están ofreciendo un millón de dólares a quien sea capaz de hackear sus nuevos sistemas en la nube con inteligencia artificial. Aunque también recompensarán la detección de algunos otros fallos, pero eso ya sería entrar en detalles. Así que si le sabes más china a esto del hackeo intenso, no pierdes nada con intentar. ¿Quién sabe en una de esas si le pones vitroviso a tu casa? Que empiecen los juegos de la hambre. El multimillonario Ratán Tata, fundador de Tata Motors, falleció el pasado mes de octubre. Pero hace apenas una semana, se dio a conocer que el magnate le heredó toda su fortuna de 118 millones de dólares a su perro. Un pastor alemán llamado Tito. Hubiera estado cagadísimo que su perro se llamara Rito. Así la noticia sería que le dejó toda su fortuna a su perro Rito. En Nueva Zelanda, el aeropuerto internacional de Dunedin, a tres minutos en las zonas de descenso de pasajeros. Al parecer, esta es una medida para mejorar la eficiencia del aeropuerto, porque a cada rato hay gente por todos lados abrazados y estorbando el paso a otros pasajeros. Incluso pusieron carteles por todo el aeropuerto donde dice que si el abrazo dura más de tres minutos, que mejor lo hagan en el estacionamiento. Y en la sección, para pen... En una agencia de autos Mitsubishi ubicada en Tepic, Nayarit, una mujer acudió a este lugar para ver qué nuevo coche se iba a comprar. Mientras estaba revisando una de las camionetas, la encendió para ver qué tal estaba el tema de la electrónica. Y cuando quiso subir el volumen a la radio, confundió la perilla de cambios con la del volumen, y la camioneta salió disparada a estrellarse contra otras unidades en exhibición, para finalmente estrellarse con un pilar, causando daños por casi un millón y medio de pesos. Afortunadamente solo hubo algunos heridos, nada grave, y el seguro cubrirá los daños. Por personas como tú, los marcianos no nos hablan. Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, recientemente la ONU emitió un informe donde expresan su preocupación por ciertos productos culturales de Japón, como el anime, el manga y los videojuegos, donde según ellos se están promocionando los estereotipos de género y violencia sensual. Ah, mierda, aquí vamos de nuevo. Entre las recomendaciones de la ONU, insta a Japón a implementar medidas para eliminar actitudes patriarcales, capacitar a funcionarios públicos para que usen lenguaje inclusivo, y fortalecer la vigilancia sobre la producción de material audiovisual y videojuegos que refuercen estereotipos de género. Pero bueno, al fin y al cabo, son cosas que dice la ONU, y todos sabemos que son una banda de inútiles, así que sigan con sus vidas y no les hagan caso. Bueno, ¿quién tiene hambre? Y en noticias que me importan una mierda, para sorpresa de nadie, el equipo de T1 se coronó campeón del mundo en el LOL World 2024, o sea, el Mundial de League of Legends. Siendo este el quinto campeonato que suma en su carrera el jugador profesional Faker, que es bien conocido por ser algo así como el Messi del LOL, el Libra por Libra, el Woad, el mejor jugador de LOL que este mundo haya parido, que envidia me da ese güey, es famoso millonario talentoso y coreano. Señor, qué suerte tienen algunos. Y ese fue el resumen de noticias de la semana, yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News, hasta aquí mi reporte, Joaquín.